los deportes en ORT Noticias. Buen día amigos de ORT Noticias, ya estamos listos en esta segunda parte de la información deportiva, ocho de la mañana ya con once minutos, y vamos a comenzar hablando de de un tema que ya habíamos tocado hace una semana, como era el caso de Javier Aguirre, este técnico mexicano que de nueva cuenta está metido en en problemas legales allá en España, y en esta ocasión se se da a conocer de que se reabre el caso, por supuesto, y que ahora la jueza que está a cargo de este caso, como es Isabel Rodríguez, está pensando en darle hasta dos años de cárcel al técnico al técnico mexicano, en caso de que se cree que el Vasco Aguirre está involucrado en el tamaño del partido, entre el Levante contra el Zaragoza, esto obviamente fue, esto se realizó en la temporada dos mil diez, dos mil once, hace muchos años, cuando el equipo de Zaragoza se salvó el descenso en la última fecha, cuando está enfrentando al Levante, y por ahí están realizando las investigaciones necesarias, por supuesto, hablando con cada uno de los jugadores, y se habla de que tanto el técnico Javier Aguirre, como los jugadores involucrados en este tema, podrían estar recibiendo esta sanción de dos años de cárcel, pero en lo que se refiere a los directivos, sería una sanción mayor, ya que estuvieron falsificando documentos, y esto lo que hace es que sea más grave el asunto, por lo pronto, de nueva cuenta, Javier el Vasco Aguirre está metido en esta, en el ojo del huracán a nivel internacional, reabriendo el caso del amaño de partido, ojalá que salga bien librado, este caso ya había sido cerrado, pero se vuelve a abrir debido a la decisión de esta jueza, Isabel Rodríguez, que apenas tomó la decisión de tomar el caso de nueva cuenta para el mexicano, lamentable la noticia que está viviendo en estos momentos el técnico Javier Aguirre, y que vamos a seguir muy de cerca de la información que se recabe, por supuesto, en lo que suceda allá en España, y vamos a pasar rápidamente porque la selección mexicana ya tiene pláticas avanzadas para para enfrentar la selección de Gales en el próximo mes de mayo, en lo que podría ser su partido de despedida en los Estados Unidos, este partido se estaría celebrando el veintiocho de mayo en el Rose Bowl en Pasadena, California, duelo que será interesante ver porque estará enfrentando a uno de los mejores jugadores del mundo, como como lo es el mismo Gareth Bale, y que México, después de haber negado la invitación de Inglaterra a enfrentarse en un partido amistoso, pero al mundial de Rusia, hoy tienen la oportunidad y está buscando de enfrentar a Gales en el próximo mes de mayo, hay que recordar que en marzo hay fecha FIFA, y el veintitrés estará enfrentando a la selección de Islandia en Santa Clara, California, y el veintisiete ese mismo mes, jugará contra Croacia en Dallas, Texas, donde el técnico Juan Carlos Osorio podrá contar con su plantilla completa, ya en lo que puede ir perfilando lo que podría ser este equipo titular en el próximo mundial de Rusia, debido a que estarán participando los jugadores europeos, tal vez ahí veíamos el caso de Javier Cicerito Hernández, Héctor Herrera, Miguel Ayun, el mismo Guillermo Ochoa, jugadores que han visto acción en sus diferentes equipos, y tal vez como Carlos Vela, que venía haciendo bien las cosas en Europa, y que ahora está en la MLS, los hermanos Dos Santos, y el mismo Diego Reyes, que son jugadores que han tenido regular participación, así como también el caso del mexicano Andrés Guardado, esto es en el tema de la selección mexicana, y vamos a ver cómo le va, porque si es la selección de Gales, aunque podría ser un tanto desconocida, sabemos de la calidad que tiene en el terreno de juego, y además contar con un jugador como Gareth Bale, que podría hacer mucho daño al conjunto tricolor, y ahora sí, lo que se vivió el día de ayer, por la noche, entre el equipo de Cafetalero de Tapachula y Correcaminos, un empate a uno por uno, pero que le sabe a oro, al mismo equipo azul-naranja, en el tema tanto de la tabla general de la competencia, como del cociente, Correcaminos inició a tambor batiente este partido, pero para sumar la fortuna, quien se logra ir arriba en el marcador es el equipo de Cafetaleros, apenas al minuto trece de la primera parte, con un gol de Thiago Costa, que sacó disparo de larga distancia, que alcanzó a desviar la defensa, pero para sumar la fortuna fue desviado a la portería del equipo de Correcaminos para lograr de esta manera el primer gol de la noche. Por ahí, el grito de gol se ahogó por parte de Correcaminos al minuto veinticinco, cuando Arturo el Palermo Ortiz logró mandar el esférico al fondo de las redes, pero este gol fue anulado debido a una posición adelantada. Así se fue Correcaminos con la desventaja en este en este partido, y para la segunda mitad, y debido a la obligación de obtener el por lo menos el empate, se fue con todo, metió en aprietos al arquero del equipo de Cafetaleros, y fue hasta el minuto 68 de tiempo corrido cuando este refuerzo argentino Néstor Breitenbruch logró sacar un tremendo zapatazo desde fuera del área, y mandó el balón al ángulo superior izquierdo para superar a Gaspar Servio, y emparejar los cartones uno por uno allá en el Olímpico de Tapachula. Resultado por supuesto positivo para el equipo de Correcaminos, sobre todo porque se encontraba jugando en calidad de visitante. Este viernes va a estar enfrentando al equipo de Zacatepec en punto de las ocho de la noche aquí en la cancha del Estadio Marte R Gómez, para que usted vaya y apoye al equipo que hoy se encuentra en rachado con tres partidos sin conocer la derrota en el torneo de liga, y se le sumamos la copa, ya cuenta con cuatro partidos sin perder el equipo de Correcaminos, buena racha en la que se acaba de meter el equipo que dirige Ricardo Rayas, y por supuesto, ¿qué les parece si escuchamos las palabras del técnico, lo que habló al respecto al finalizar el partido, donde habló un poco de este encuentro, así como también del famoso tema de la abolición del ascenso y el descenso. Vamos a escuchar al técnico Ricardo Rayas. Pues considero que el equipo ha tenido, salvo el partido de Alebris, que perdimos 3-0, pero en todos los partidos ha tenido una mejoría interesante. Hoy nos anotan un gol muy rápido, pero aún así el equipo buscó, intentó, fue valiente, los hechos fueron valientes, jugamos ante un gran adversario, y nos pusimos a jugar, y afortunadamente lo bien que terminamos el primer tiempo, se siguió, se continuó en el segundo, creo que dominamos desde que empezó el segundo tiempo hasta que terminó, tuvimos las mejores opciones, somos un equipo que preocupó al adversario, y bueno, después de un gran esfuerzo, el punto nos viene bien, nos viene bien a nosotros por el tema porcentual, y pues para seguirnos fortaleciendo en el tema emocional, para que el equipo siga tomando y fortaleciendo más la confianza. Pues una decisión muy, muy mala, la verdad, muy mala, por ejemplo, yo me pongo a pensar, un equipo como este, como este, específicamente este Tapachula, que hace un esfuerzo para tener un estadio así, y que de buenas a primera le diga, no, pues ya no. Se habla mucho, o los directivos de la federación hablan que es para meramente mejorar el fútbol mexicano, yo no creo que haya mejoras, mucha gente va a quedar desempleada, muchos equipos van a cambiar sus proyectos, algunos estoy seguro que hasta se van a retirar, porque por ejemplo, los equipos de la liga premier, de la liga segunda premier de ascenso, los que tienen ese derecho a ascender, hacen viajes y se manejan equipos como a lo mejor de presupuestos parecidos a muchos equipos de liga de ascenso, que también desaparecerían, yo creo que muchos, muchos equipos en algunos estados, también los inversionistas lo retirarían, y eso generaría problemas de, muchos problemas, porque muchas veces en, en muchas ciudades, un atractivo, un atractivo, el atractivo principal de una ciudad es muchas veces el fútbol. Esas fueron las palabras del técnico Ricardo Rayas, y rápidamente avanzando, el día de hoy se estará disputando la serie entre el equipo de Correcaminos y Santos de San Luis, en lo que se refiere a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, aquí se estará disputando lo que va a ser la Copa Carnaval dos mil dieciocho, esto en duelo correspondiente a la jornada número treinta y nueve, hoy a las seis de la tarde, en las instalaciones del gimnasio multidisciplinario de la UAD, el segundo partido se celebrará el próximo sábado, a la misma hora, en la, en el mismo lugar. El equipo de Correcaminos llega con una marca de dieciocho partidos ganados, e igual número de partidos perdidos, y hay que recordar que en las jornadas diecisiete y dieciocho, Correcaminos fue a San Luis, y dividió la serie, donde cayó primero a noventa y seis, noventa y dos, pero el segundo se impuso noventa a ochenta y tres a los Santos de San Luis, así es que este partido se estará celebrando, por supuesto, el día de hoy, el ganador de la serie se estará llevando la Copa Carnaval dos mil dieciocho, y hablando de la Copa Carnaval, posiblemente también de extraoficialmente se estará disputando esta copa el próximo viernes en la cancha del estadio Marte R. Gómez, en lo que se refiere al partido Correcaminos contra el contra el Atlético Zacatepec, rápidamente los resultados de la Champions League, porque ayer reiniciaron las acciones en los octavos de final de la competencia, el equipo de la de la Juventus y el Tottenham empatan dos por dos de ayer por la tarde, mientras que el Manchester City no batalló, y vence cuatro goles por cero al Basel, por lo pronto, hoy hay dos partidos, el Porto estará enfrentando a Liverpool a la una cuarenta y cinco de la tarde, así como también el duelo más esperado de estos octavos de final, el Real Madrid se estará viendo las caras ante el PSG, también en punto de la una cuarenta y cinco de la tarde. Hasta aquí vamos a dejar la información deportiva, pero los invitamos a que nos escuchen hoy en punto de las siete de la tarde, a través de nuestra sesión hermana Hexa ciento siete punto uno. En el deporte vamos a estar hablando de esta información y mucho más de lo que se vivió, por supuesto, en el partido Correcaminos contra Cafetaleros. Por lo pronto, nos tenemos que ir a un corte, pero regresando tenemos mucha información aquí en ORT Noticias. Muy buen día.